Luto en Colombia. Por oponerse a un robo, le arrebatan la vida estudiante de medicina en Neiva. Dos presuntos responsables del hecho fueron capturados y deberán responder por este aberrante hecho. En el sector del barrio Ipanema, en el oriente de Neiva, el joven José Valencia González, de 21 años de edad, fue abortado por cuatro sujetos que trataron de hurtarle sus pertenencias. Al oponer resistencia y en medio del forcejeo, uno de los delincuentes le propinó una afectación, causando su fallecimiento. Posterior a la fiesta, el joven sale caminando solo por este sector, en donde es abortado por cuatro personas. Ocurre un forcejeo y posteriormente fallece a causa de una afectación, agregó el uniformado. Este joven, oriundo del municipio de Garzón, era estudiante de medicina en la Universidad de Caldas. Además, era hijo de una reconocida odontóloga forense de la capital huilense. Ante este hecho, y gracias a la reacción de las autoridades, se logró la ubicación de dos de los presuntos responsables. Inmediatamente, la brigada interinstitucional, compuesta por CTI, SIJIN y en articulación con los cuadrantes de los CAI de Ipamena y los Alpes, se logra la ubicación e identificación de dos personas, las cuales fueron presentadas ante la URI, explicó el mayor Romero. Se espera que en las próximas horas, una vez se han interrogado los indiciados y con videos de las cámaras de seguridad del sector, se logre identificar y capturar a los demás responsables y esclarecer estos hechos que afectan la seguridad ciudadana. Este caso de inseguridad se da en medio de las medidas restrictivas decretadas por el alcalde de la capital del Huila para mitigar el contagio de 19, entre ellas el toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Por último, las autoridades rechazaron estos hechos que hoy enluta a una familia huilense. Asimismo, hicieron una invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto o comportamiento que afecte la tranquilidad y convivencia ciudadana y para que se acaten de manera responsable los decretos emitidos por la autoridad municipal.